En conferencia de prensa, el integrante de la Comisión de Prensa y Propaganda del Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, César León Mendoza, rechazó la propuesta de la Policía Estatal al proporcionarles una cédula de identificación como medida de seguridad, debido a que consideraron una criminalización de la protesta, además de que tendrían más poder para reprimir a las organizaciones sociales. Por su parte, el Auxiliar de Alianza y Gestoría Social de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Pedro de Dios Gallegos, informó que en asamblea acordaron continuar con el proceso de lucha por aparición con vida de estudiantes normalistas, libertad a los presos políticos y libertad inmediata por 11 de sus compañeros detenidos en el Distrito Federal. Anunció que para el 1 de diciembre accionarán en coordinación con organizaciones sociales con la finalidad de paralizar el Estado, con la toma de Petróleos de México, Aeropuerto, Tiendas Transnacionales y Bancos, además de los bloqueos carreteros hasta el próximo 8 de diciembre. Los 37 sectores se van a movilizar y se estará paralizando el Estado en lo que tiene que ver con las transnacionales, los bancos, las instalaciones de Pemex, el aeropuerto, Pemex, bloqueos carreteros, levantamiento de plumas, entre otras actividades diversas que se estarán realizando. Seguimos exigiendo que se aplique el artículo tercero constitucional y como principio para romper con las estructuras caducas de este país, se aplique el artículo 39 y esté renunciando Enrique Peña Nieto. Exigimos la renuncia de Enrique Peña Nieto y vamos en ese camino. No podemos seguir conformándonos con programas que en nada han ayudado al país y que solamente están sujetos a dictámenes de la clase empresarial y los partidos políticos. Nada puede cambiar en tanto no cambien las estructuras. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.